Soy de puro Culiacán A cualquier antro que llego Siempre me doy a notar Cama de mujeriego La vista empiezo a pasear Para escoger lo que quiero A la hora de enamorar Igual visto de ranchero Que de marcas a la moda Estoy sereno y me acelero Pa' pelear no me hago bola La decisión de mi cuero Se lo dejo a mi pistola Las amistades mantengo Soy derecho y muy sincero Si me ven por lo que tengo Tampoco soy por diosero La raíz de donde vengo Es familia de dinero A morirse nunca hay prisa No se enreden No se enreden ni me fallen Yo no soy santo de misa Yo me hice hombre por la calle Abajo de mi camisa Traigo para cualquier detalle Amigo de los que mandan Con ellos siempre a la orden Con ellos siempre a la orden Saben que soy de palabra Y que me gusta el desorden Seguido jaló la banda Al bulevar de los pobres Es familia de las grandes Seguido jaló la banda Con ellos siempre a la orden Seguido jaló la banda Gracias por ver el video.